Bienvenidos todos, muchas gracias por unirse a este primer diálogo sanada. Veo muchas caras amigas, especialmente Doris Ramírez, a quien considero casi que una mentora en muchas cosas. Fue mi primera AGB después de que regresé de mi maestría y trabajar con ella fue tanto un honor como un gran aprendizaje para mí. Y de ahí conservamos una amistad, yo creo que casi que muy, muy entrañable. Entonces, un gusto Doris, bienvenida, bienvenidos todos, Kelly, profesor Cuax, un tema absolutamente importante yo creo para América Latina entender qué está pasando con Corea y cómo nuevamente los coreanos nos dan esos aprendizajes de disciplina, de organización, de civismo. Entonces, maravilloso que podamos tener este espacio. Muchas gracias al profesor Cuax por unirse desde Corea. Y bueno, quiero pues nada, saludarlos, darles la bienvenida y este espacio de ustedes. Algunas cosas puntuales, agradecer a Lidia Rodríguez de la Vega, que siempre está apoyando todas las iniciativas de diálogos, y a Facundo, que es la persona que nos acompaña en la parte técnica. Hemos tenido algunos episodios de Zoom Bombing, entonces en caso tal de que experimentemos algún tipo de anomalía, este enlace será cerrado automáticamente y tenemos otro de reserva. Adicionalmente, decirles que quienes quieran alguna certificación por la participación en este evento, nos pueden escribir a dialogosalada.gmail. Y finalmente, decirles que en la página de diálogos de Alada Internacional, pueden seguir todas las actividades de la red e integrarse a otros eventos que están realizando muchos colegas desde diferentes partes de América Latina. Entonces, no siendo más, bienvenidos y Saxi, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Un placer acompañarlos en esta oportunidad. Gracias por tan maravilloso, excelente panel, con una vasta experiencia para tratar el tema de América Latina y de la relación de Corea en relación a América Latina. Y bueno, sean todos cordialmente bienvenidos a la decima primera sesión de Diálogos Alada, con claros objetivos de intercambiar, colaborar y difundir experiencias para la información y formación sobre Asia y África. La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África Alada hoy nos reúne en sus diálogos alada para conversar acerca de desafíos y oportunidades durante la pandemia, el modelo coreano y su cooperación con América Latina. Ante la gravedad de la crisis generada por el noble coronavirus COVID-19, su impacto y efectos en la dinámica nacional y de interdependencia política, económica y social de los países a lo largo del mundo, resulta pertinente reflexionar sobre los costos humanos, número de personas fallecidas y costos económicos, pérdidas de empleo, reducción del crecimiento económico, nuevas y mayores líneas de financiamiento, restricciones al crecimiento internacional, al comercio internacional, parálisis de cadenas globales de valor, que ha generado esta situación. Por tanto, reconociendo el importante papel del Estado, el gobierno, los ciudadanos, la academia y las organizaciones nacionales e internacionales frente a la pandemia, los resultados de la República de Corea destacan frente a la implementación de medidas de vigilancia, detención a tiempo de personas infectadas, compilación de información acerca de estados de la población fana, estrategias de política pública para contener el brote, medidas de aislamiento individual y comunitario, información real y correcta, uso de novísimos mecanismos de transacción, apoyo económico a los más vulnerables, uso de tecnologías digitales y reconocimiento de desafíos actuales para la definitiva erradicación de la pandemia. En este sentido, hoy compartiremos la experiencia de este país, de Asia-Pacífico, capaz de responder a la naturaleza de la crisis, cuya efectividad en la aplicación de medidas confiables y efectivas le permitieron estabilizar y sobrepasar los efectos negativos de la pandemia para asumir los retos del COVID-19 y de las nuevas cepas que ahora están apareciendo. Para ello, doy la más cordial y respetuosa bienvenida al profesor Jison Kuwak, PhD en Política Internacional de la Universidad de Liverpool, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Liverpool y graduado de Estudios Hispanos de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur. Es profesor de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Escuela de Estudios Internacionales Pan-Pacífico de la Universidad de Kiang-hi, Corea del Sur. Especialista en Desarrollo Internacional, Inversión Extranjera Directa, Estudios Comparativos entre Asia y América Latina y autor de múltiples trabajos académicos publicados en revistas ampliamente reconocidas en la comunidad académica internacional. En la actividad de hoy, también nos acompaña la economista Kelly Vanessa Mesa, magíster en Comercio Internacional y Cooperación Económica de la Universidad de Kiang-hi, Corea del Sur, especialista en gestión de proyectos de la Universidad Externado de Colombia y economista de esa misma universidad, cuya experiencia de mujer empresaria con más de ocho años en negocios internacionales con Corea del Sur y China en el sector de automotriz, la califican como especialista en desarrollo internacional y desarrollo de competencia y regulación de mercados. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio para escuchar y conversar acerca de los desafíos y oportunidades durante la pandemia, el modelo coreano y su cooperación con América Latina. Sin más que agregar en este momento, es suya la palabra, doctor Kuwat. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. Es una tecnología maravillosa y tal vez gracias a COVID-19 comunicamos con más frecuencia con ustedes, yo creo. He presentado varias veces sobre este tema con varias organizaciones, por ejemplo, hay un Korean Latin American Council, también LASA, es una organización de académicos de Corea. También he publicado un artículo sobre el COVID-19 en Corea del Sur. Y, pero esta ocasión me parece sumamente importante como para los mayormente académicos, también con una perspectiva comparativa con otros países también. Yo sé que usted ha tenido varias conferencias a COVID-19 y otros países. Y podemos platicar más después mi presentación. Entonces voy a ser un poco más corto posible, ¿sí? Y la experiencia de Corea del Sur en la lucha contra el COVID-19 está trayendo la atención mundial desde la lucha contra el brote del virus hasta la preparación de la nueva normalidad posterior al coronavirus. Voy a focalizar mi presentación sobre cómo logro en Corea del Sur controlar la propagación de la COVID-19. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Sí. ¿Están bien? Creo. Ok. Tengo tres temas así. Primero, acciones detrás de tres pasos de la cuarentena de Corea. Y segundo, implicaciones de la experiencia de Corea. Finalmente, agenda de cooperación con América Latina. Y en términos de acciones detrás de tres pasos de la cuarentena coreana, hay tres ramas, tres pilares. Primero, pruebas. Segundo, seguimiento. Tercero, tratamiento. En inglés se llama 3D. Testing, tracing and treating. ¿Por qué? Corea del Sur es el único país que ha demostrado una notable capacidad para aplanar la curva del coronavirus sin ningún bloqueo basado en el liderazgo del gobierno. Estamos en la segunda ola ahora, pero el gobierno no ha considerado otro bloqueo. Bloqueo total. Y gracias a la tecnología de punta y el orden democrático. Y entonces, uno a uno, voy a compartir con usted la experiencia. Primera experiencia, la prueba. Tenemos, por suerte, pruebas masivas eficientes considerando la accesibilidad. Y en el inicio de esta pandemia, el gobierno inició una conferencia con el sector privado para promover más investigación y desarrollo. Y rápidamente aprobó los kits de pruebas desde enero de 2020. Enero de 2020, solamente el virus estaba en China. Pero rápidamente el gobierno, posiblemente del centro de CDC, y después despliegue rápido del sistema de pruebas en el centro de salud local. Y por suerte, tenemos más de 50 compañías que producen los kits de pruebas. Y lo que ellos tuve que hacer es cambiar su sistema para luchar contra, para controlar el COVID-19, el nuevo virus. Y ahora la capacidad de pruebas diaria es de 100.000 a partir de mayo de 2020. Es primero, muy importante. También, no solamente este, sino también asociación entre público y sectores privados hizo un gran rol y trabajan entre gobierno central, gobierno local, agencias públicas, escuelas de medicina y asociaciones académicas, hospitales y empresas privadas. Aquí lo más importante es el sistema de diferenciación entre el servicio o salud normal y lucha contra el virus. Entonces, cualquier persona que tiene problema tiene que llamar a la línea directa del centro de control de enfermedades, 1-3-3-3-9, ellos no tienen que visitar ningún clínico o hospital para mantener el sistema de salud público. Y también ha adoptado métodos de pruebas innovadores. Y, por ejemplo, sistemas de pruebas de conducción y recorrido en el círculo urbano, como Drive Thru, que aquí ven en foto, ha creado varios centros. Y, ¿qué tiene problema? Quédate en su auto y en el auto lo podemos probar. Y también puede caminar en el centro o aquí abajo. Otra medida es iniciada por el militar para mejorar la eficiencia de las pruebas. El CDC ha preparado un protocolo para pruebas agrupadas. ¿Qué es las pruebas agrupadas? Y las muestras biológicas de varias personas se combinan en una agrupación de pruebas y se analizan mediante una única prueba. En el caso de un resultado negativo, está bien, ningún problema, 10 personas por ejemplo. Pero, en el caso de un resultado positivo, las pruebas individuales en segunda ronda se realizan en muestras agrupadas. Esto puede hacer la prueba mucho más rápido que individualmente. El segundo paso es el seguimiento. El seguimiento es importante para luchar contra el virus. y el seguimiento de contactos bien organizados y a la mente. Hizo un gobierno de investigaciones epidemiológicas rigurosas sobre transacciones con tarjetas de crédito y grabaciones de CCTV y ubicación de teléfonos móviles. Y para ver cómo, cómo virus ha infectado. Y sistema local de alarma para informar a los nuevos pacientes en la zona a través del teléfono móvil. Todos ahora tenemos alarma desde el teléfono móvil y tenemos infectados pacientes aquí en esta zona que usted visita, esta cafetería, este restaurante, bla, bla, bla. Entonces, para que la gente evite la visita. También aplicaciones de smartphones instaladas desde el aeropuerto para los visitantes. Los visitantes tienen que instalar sus aplicaciones aquí y tienen que también hacer un cheque auto o prueba también. Y todos los días tienen que reportar algo, por lo menos por dos semanas. Y ahora, nuevamente, adoptado el sistema de entrada de código de Cuba como restaurantes y clubs hospitales bajo el principio de eliminación automática de la puesta de sol. Hay varios casos de seguimiento, pero voy a volver utilizando de aparatos digitales. Y últimamente, tratar diagnóstico y clasificación de gravedad y tratamiento de los 24 horas es una práctica muy importante. El proceso de tratamiento varía según la gravedad de los pacientes, que es clasificado por los equipos de gestión de pacientes a nivel provincial. Y los pacientes sin o menos síntomas son trasladados al centro de tratamiento comunitario, CTC, convertido de instalaciones públicas no médicas para resolver la escala de las camas de hospital. Y por eso muchos hospitales todavía pueden atender a los pacientes comunes. Y por suerte el gobierno tiene... Esos centros son básicamente los edificios públicos o centros de capacitaciones de la universidad o centros de autocapacitaciones de CUICA, por ejemplo. Estos edificios utilizando como centro de tratamiento ahora, con menos síntomas. Y también en el caso de tratamiento, tenemos programas de subsidios del gobierno y todos los costos relacionados con las pruebas, la cuarentena y el tratamiento de COVID-19 están cubiertos por el gobierno en virtud de la ley de prevención de enfermedades. Y también tenemos seguro de salud nacional. Entonces, los infectados y pacientes no gastan mucho dinero. También hay voluntariado médico y Jury de Suru podría superar el escasez de personas médicas en Tegu con la ayuda de más de mil médicos voluntarios. Tegu es una ciudad que tenía primera onda en febrero. Este muestra un caso de tratamiento en el centro de tratamiento comunitario CTC y cada set significa una habitación de un edificio y cada uno está monitoreando, está por la autoridad y los días tienen que portar sus seguimientos. Es un caso de... Pero usted, si está bien, no tiene mucho problema. Pero si desarrolla los síntomas, tiene que trasladarse al hospital. Ahorita, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son las implicaciones de la experiencia de Corea? Y cabe destacar las tres cosas en la experiencia de Corea. Primero, la inversión pública de tecnología informática. Segundo, es reestructuración del sistema de salud pública. Y también, últimamente más importante, creo, es prosperar la democracia de base y respuesta ágil del sector público. Y Corea, bien conocida por la tecnología de información y la inversión pública debe realizarse en la forma de priorizar una mayor penetración de TIC desde la infraestructura de banda ancha hasta el uso móvil. Esa es la base para la respuesta a una pandemia y más allá. Educación, atención médica, actividades económicas sin contactos, etcétera. So, en el campo de educación, hemos trasladado al nuevo modo de e-learning. En el caso de atención médica, estamos hablando de lanzar la U-Health y e-commerce es mucho más común. Ahora, no visitamos mucho el supermercado en vez de este. Y ellos vienen ya a mi casa, por ejemplo. Los fotos es una introducción de una app sobre la compra de mascarillas. Y como todos los países, aunque producimos mascarillas en este país y tuvimos mucho problema en febrero y marzo y por falta de mascarillas, el gobierno rápidamente nacionalizó el sistema de venta, venta de máscaras y farmacías. Tiene que, todas las farmacías del país, tienen que vender las mascarillas, dos mascarillas al día, dos mascarillas a la semana, a cada persona. Entonces, tienes que visitar, tienes que mostrar tu cédula y para comprar mascarillas. Pero no sabemos dónde, dónde tiene mascarillas. Comunque ya tiene larga cola ya. Entonces, la gente ha desarrollado una app que muestra cuántas mascarillas tiene cada farmacía. Entonces, podemos localizar y visitar y comprar. Esta inversión pública en TIC es muy, muy importante en la situación de pandemia. Y pandemia, economía, también está vinculado muy fuertemente. Eso es un base que seguimos nuestra economía en esta situación de pandemia. En la lucha contra la pandemia, reestructuración del sistema de salud pública, también importante, es necesario encontrar la buena manera de reestablecer el sistema de salud pública hasta una manera equitativa y no fragmentada. Entonces, y una sólida gobernanza muy importante. Enfoque comunitario de la atención primaria de salud y para perseguir. Entonces, la inversión en la atención primaria es necesaria para el manejo eficaz en la pandemia. Hubo muchos debates sobre esto, porque mantener el centro de salud de primaria necesita una inversión grande. El sector privado no va a invertir, pero va a perder dinero. Pero entonces está bajo la responsabilidad del gobierno, particularmente el gobierno local. el modelo de Key solo se puede considerar bajo el sistema de atención primaria establecido. Es muy, muy importante. Y, por ejemplo, implementación de kit de prueba a pequeñas escalas, bajo costo y centro de prueba sin cita privada. en ese sentido encuentre el papel del público en la atención médica y también es importante invertir en la formación de profesionales médicos y enfatizar la responsabilidad social. Ahora, en este momento estamos en un poco de conflicto entre el gobierno y los médicos y el gobierno quiere ampliar los profesionales médicos, pero los médicos doctores actuales están contra esta idea. Ok, y segundo, tercero, más importante, creo, es democracia de base y después está ágil de gobierno y desde el año 80 y 90 como saben ustedes la historia moderna de Corea es aumentar el nivel de democratización. Aunque tenemos un proceso democrático hace falta mucho en el año 90 y los regímenes políticos conservadores anteriores también antes pero actualmente la democracia participativa de Corea niveles son muy niveles muy altos y también 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 importante la fuerte agilidad del gobierno para adaptarse rápidamente funcionar de manera eficiente y brindar un mejor servicio y entonces crear una cultura de democracia basado en este y sistema de administración del gobierno hizo un gran gran rol en este sentido cabe destacar la importancia de esta persona doctora ella es directora de los centros para el control y la prevención de enfermedades de cdc de Corea cada vez aparece ella la gente confía mucho a ella y se crea todos entonces el Bloomberg dice que ella es héroe nacional y en un modelo a seguir para los combatientes de virus también y ella es un símbolo pero detrás de ella hay un sistema democrático el gobierno ministro o el círculo político no ha intervenido mucho por esta lucha contra el virus como no son expertos el presidente dijo que no yo no soy experto en salud público o este tipo de virus usted es más profesional entonces usted tiene poder pero responsabilidad está bajo en yo entonces por eso el sistema funcionó en una manera profesional creo últimamente como compartir esta experiencia con América Latina y yo creo la cooperación internacional es urgente para América Latina de parte de Corea sí entonces el gobierno proporcionará apoyo humanitario por valor de 100 millones y ayuda de emergencia por valor de 400 millones de fondos de cooperación para el desarrollo económico y ODA también de reembolsables también plantea aumentar el apoyo de los fondos fiduciarios del banco multilaterales de desarrollo por ejemplo el Corea produce los equipamientos y quita prueba con alta eficiencia con un resultado muy rápido sí por ejemplo este este equipamiento se puede procesar las muestras en menos que una hora para confirmar el resultado simultáneamente se puede hacer 16 muestras pero funciona no solamente para los COVID-19 se puede cambiar los chips y otros otros pandemias infectados se puede probar por ejemplo este tipo de kits y equipamiento y otros están estamos exportando también cooperando con otros países y segundo más interacciones para compartir las buenas prácticas de política pública más allá de la política de salud es importante y las lecciones más importantes que hemos aprendido de la pandemia de COVID-19 es que necesitamos una buena gobernanza y una estrategia de desarrollo inclusivo es un epílogo estamos en la segunda ola en agosto de 2020 y fuertemente afectado por el COVID-19 dos veces relativamente a mediados de marzo y a mediados de agosto impulsados por actividades religiosas es un tema también muy interesante para conocer la característica de sociedad corea en marzo número de casos llegó como seis seiscientos seis mil perdón y área el sur de Corea y eso fue encendido por un secta de Shincheonji y ahora número de casos llegan como ochocientos y plus pero la situación es un poco más grave creo y tampoco como está creando los pacientes en la zona metropolitana y también fue encendido por las iglesias protestantes y la derecha y en el curso de manifestación contra el gobierno el 15 de agosto es nuestro día de independencia y para celebrar este este día siempre hay muchos tipos de manifestaciones sí y una de las manifestaciones fue de los ellos pero el gobierno no autorizó no autorizado a nivel central también a nivel local ambos gobiernos central y gobierno de metropolitana de Seúl pero ellos vienen a la plaza para manifestar muchos sin mascarillas entonces mayormente son los senior citizens como se dice en su edad de 50 y 60 y 70 y son más vulnerables entonces todos los días estamos nuevos casos más que 300 y promedio hemos mantenido el nivel de nuevos como menos que 20 menos que 30 por muchos meses pero ahorita y todos todos los días tenemos este número yo creo la segunda ola del coronavirus aunque sea poco más grave podría ser peor que la primera pero al fin superamos al fin superamos pero la autoridad tiene dificultad en 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 seguir quien estaba en la manifestaciones en en 15 de agosto porque no ha no ha cooperado ellos al gobierno entonces podría ser peor que que antes espero por fin podemos superar creo es un epílogo final ok muchas gracias por su atención es todo y podemos platicar más después sobre este tema cualquier cosa por favor me da comentario o cuestiones gracias muchas gracias profesor Kua Kua perdón bueno le cedemos la palabra a Kelineza y muy cordialmente les entrego los saludos que llegan desde México Colombia y Chile para ambos cordialmente agradecidos todos por la disposición que han tenido para esta reunión en la noche de hoy día para los que están en Corea gracias 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 a la asociación de estudios de Asia y África la invitación de Tatiana a la participación de la profesora Sadidi y para mí es un placer estar con todos ustedes hoy para compartir esta experiencia de Corea y me encanta tener la invitación del profesor Kua les comparto el profesor Kua es una persona bastante activa en temas de cooperación internacional entre Corea y América Latina y qué mejor tener alguien que está desde el otro lado de nuestro caso que nos comparta su experiencia entonces en mi caso les voy a hablar sobre la experiencia de cooperación de Corea con América Latina y la situación que se está desarrollando en este momento les voy a compartir acá la presentación bueno entonces en el desarrollo de esta presentación les voy a hablar de cuatro cuatro puntos específicos el primero es el estado actual de la situación del COVID en el mundo las segundas son las perspectivas económicas que nos han compartido los distintos organismos internacionales como el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL posteriormente les voy a hablar de un caso de un modelo coreano de la empresa Sijen de la experiencia en el sector de biotecnología que es la empresa pionera en la creación del diagnóstico del kit contra el COVID en cuarto lugar sobre la cooperación de Corea con América Latina y finalmente los desafíos y oportunidades que podemos ver en el transcurso de esta experiencia entonces ¿qué podemos ver en el estado actual del COVID? estas son las cifras que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud durante este último fin de semana de agosto para el 22 de agosto como ustedes pueden ver la región más afectada es Estados Unidos América Central y América Latina y si bien la pandemia empezó en China y seguidamente siguió en Corea estos dos países que se encuentran en la región del Western Pacific en la última región que es la región en color morado hoy por hoy la región más afectada pues como ustedes pueden ver es América y Europa en las cifras de este fin de semana en el caso de contagios ascendió a 12 millones de personas en nuestra región si nosotros nos trasladamos a ver cómo son estas estadísticas en términos de países si vemos los 10 países más afectados en primer lugar está Estados Unidos que todo lo hemos podido ver en noticias en segundo lugar está Brasil seguido de India Rusia Sudáfrica y seguido de Perú México Colombia Chile y España que vemos de estas estadísticas y que es evidente que de estos 10 países 5 son latinoamericanos entonces evidentemente el impacto del COVID en mayor medida ha sido pues en nuestra región ¿Cuáles son las perspectivas económicas que nos ofrecen los distintos organismos internacionales? Según el informe del Banco Mundial con cifras a junio de este año con los dos informes más recientes que tenemos que podemos encontrar en términos de proyecciones económicas son los arrojados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en esta gráfica ustedes pueden ver el comportamiento del PIB mundial desde 1960 hasta 2019 si ustedes ven los picos y los decrecimientos el mayor decrecimiento durante estos últimos 60 años el mayor decrecimiento se dio en 2008 2009 en la crisis financiera del menos 1,67% que nos pronostica el Banco Mundial para junio de este año que para el cierre del 2020 la economía mundial va a caer alrededor del 5,2% es una cifra que según el Banco Mundial es comparable con el decrecimiento de la economía después de la segunda guerra mundial y también de la primera guerra mundial y en términos de producción per cápita no se había visto el decrecimiento desde 1870 entonces estas son las proyecciones con todos los datos que se han recolectado por parte de estos organismos puede que cambien pero por el momento con cómo se ha desarrollado la economía estas son las últimas proyecciones en términos de la economía mundial aquí podemos ver en esta gráfica el comportamiento cómo serían en términos regionales pero solamente aquí en este caso Estados Unidos América Latina y el Caribe y la zona euro como les mostré inicialmente los más afectados pues somos Estados Unidos América Latina y básicamente España Italia Alemania si ustedes pueden ver de 2017 y 2018 y 2019 pues el crecimiento eran en términos de cifras positivas más sin embargo ya para el 2020 lo que pronostica este estudio es que Estados Unidos va a tener un decrecimiento del 6,1% para América Latina la región en la que estamos enfocados en este momento en esta presentación va a tener un decrecimiento del 7,2% y la zona euro del 9,1% ahora ahora acá en este gráfico les voy a exponer estas son las proyecciones de la CEPAL estas proyecciones vienen con unos datos de marzo de este año aquí en esta gráfica podemos ver en términos solamente de Latinoamérica el comportamiento de la economía desde 1950 hasta 2019 ¿qué podemos ver acá? los dos picos de mayor decrecimiento fue en 1982 y en la última crisis financiera del 2008-2009 según las proyecciones de la CEPAL con lo que había pasado hasta marzo de este año ellos pronosticaban que América Latina va a caer alrededor del 5,3% con las proyecciones del Banco Mundial como vimos en la anterior diapositiva va a ser del 7,2% eso quiere decir pues que las proyecciones cada vez aumentan el decrecimiento de la región en términos de países aquí coloqué en amarillo y dejé resaltado en rojo los países que más se han visto afectados por la pandemia para Brasil se pronostica una caída del 8% para Perú del 12% México del 7,5% Colombia del 4,9% Chile Argentina de Ecuador del 7,3% y 7,4% si bien estas cifras son decrecientes pues obviamente como todos podemos ver son cifras negativas se espera que en la medida que pasen estos últimos seis meses puedan cambiar pero por ahora son como los pronósticos que nos arrojan estos organismos internacionales más allá de lo económico de cómo se espera que funcione la economía también tenemos que ver la parte social que nos dice la CEPAL para el 2019 la población que se encuentra en situación de pobreza en Latinoamérica es alrededor de 186 millones de habitantes y de pobreza extrema alrededor de 67 millones según los pronósticos para marzo de este año según los pronósticos de la CEPAL para el cierre de este año se espera que el nivel de pobreza aumente de 186 a 214 millones y pues aún más preocupante es la pobreza extrema toda la población que se encuentra en situación vulnerable que aumente de 67 a 83 millones de personas que se encuentren bajo esta pues bajo esta situación ¿qué nos recomienda la CEPAL? la CEPAL ha sido bastante enfática que dentro de sus recomendaciones a todos los países latinoamericanos es que se establezca una línea de pobreza una ayuda alrededor de 6 meses de 143 dólares alrededor en pesos colombianos de 500 mil pesos eso es como su propuesta aparte de todas las políticas integrales fiscales monetarias y comerciales ellos nos aconsejan a todos los gobiernos de latinoamericanos adoptar de pronto quizás esta ayuda de la línea de pobreza de 143 dólares finalmente después de ver estas proyecciones económicas si bien de pronto es un poco desalentador para todos los latinoamericanos esto es una oportunidad también para nosotros y también como lo ha explicado el profesor Cuac esto es una situación en la que la coordinación y la cooperación es urgente ¿por qué? por un lado nos dice el Banco Mundial que en términos económicos se debe buscar que aquellos países en los que se está logrando la producción de los TES de todos los insumos médicos se logra focalizar en aquellos países donde más se está necesitando eso es como el primer objetivo el segundo objetivo es el brazo financiero que aquellos países que están con mora que necesitan dar ese impulso de apoyo fiscal logren tener esos salidos mediante organismos multilaterales como el BID el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial entonces son esos dos aspectos en los que se recalca la cooperación y la coordinación internacional pasando al tercer punto de mi exposición yo les quiero aquí mostrar un caso una experiencia de Corea que es la empresa Sijen ¿por qué? porque esta empresa es un caso que se ha vuelto un poco popular y un caso de éxito y en el fondo pues obviamente es un éxito de país Sijen es una empresa que se dedica al diagnóstico molecular en vitro esta empresa cuando uno escucha los relatos o la experiencia del CEO de esta empresa dice yo miré que el virus venía en diciembre ellos escucharon que se estaba dando un virus en China y se anticiparon empezaron a recordar toda la información y para el 5 de febrero estuvo la primera muestra y como lo pueden ver en la diapositiva para el 22 ya estaba aprobada fue un tiempo récord normalmente la aprobación de este tipo de diagnósticos y aprobación y papeleo en todo el gobierno es alrededor de un año año y medio eso fue en un tiempo récord menos de dos semanas la empresa fabrica alrededor de unos 10 mil kits a la semana y cada kit tiene la opción tiene el testeo de 100 pacientes por un kit y alrededor el costo por kit es de 20 dólares entonces ese es un caso exitoso un caso de preparación y pues nos demuestra una vez más que Corea se anticipó y está liderando lo que son en la producción y creación de estos tipos de diagnósticos in vitro y pues también él recalca la ayuda de la inteligencia artificial él recalca que si bien sin la ayuda de esta inteligencia artificial que recauda toda la información todos los datos el promedio que se hubiera demorado hubiera sido de 4 meses pero este tipo de inteligencia artificial ayuda al diseño de este kit de este diagnóstico también como nos lo explicó el profesor en su presentación el proceso y como todos lo sabemos está la abstracción después viene la mezcla en el cual se mezcla la prueba con los distintos elementos y después se da el análisis porque quiero mostrar esta diapositiva la importancia de demostrar la importancia de la automatización en las empresas como ustedes pueden ver aquí en la última imagen donde se encuentra esta máquina que se llama de marca Hamilton es una máquina en la que se colocan los 96 o a 100 muestras y la máquina empieza a colocar los elementos y que nos dicen de la experiencia coreana nos dice que este tipo de automatización previene los errores y los errores que pueden ocurrir en cuanto al error humano y hay mayor precisión y segundo el ahorro del tiempo entonces eso también nos dice bueno el sistema sanitario latinoamericano necesita los insumos pero también necesitamos automatizar todo el sistema sanitario aquí cito una de las palabras que decía el CEO Chung Jung y él dice los biólogos microbiomoleculares con PhD han tenido que abandonar la investigación y desarrollar para ocupar un lugar en la línea de montaje que nos dice él y también lo que recalcaba el profesor en cuanto al colectivismo es que todos cuando hubo la emergencia de alerta roja todos los coreanos tuvieron que dejar por decirlo así sus funciones y dedicarse a un solo objetivo en este caso en el caso de esta empresa que logró desarrollar el kit él dice todos mis investigadores con PhD no dábamos abasto en la parte de producción pues tuvimos que pasarlos ahí entonces esto es un claro ejemplo de de cómo trabajar en grupo y de cómo focalizar los esfuerzos para la demanda mundial como no lo mencionó también el profesor alrededor al día de hoy alrededor hay más de 30 empresas coreanas que producen los kits de diagnóstico aquí les doy unos ejemplos estos kits ustedes si están interesados pueden entrar a la oficina de propiedad intelectual de Corea que se llama Kipo ustedes entran ahí y van a ver todos los kits de diagnóstico que ya han sido aprobados para exportación aparte del de SIGEN ya pueden ver todos estos kits que está RADI DIAPLEX NEOPLEX Molecutec UTOP todos estos kits que han sido aprobados por el gobierno coreano y que si bien no todos los kits testean la presencia de los tres genes o al menos uno o dos pero pues son kits que ya se han desarrollado y que ya están disponibles para cualquier necesidad mundial entonces que desde esta experiencia que yo les acabo de explicar deciden cuál la digamos que la experiencia y el conocimiento es que si bien nos debemos preparar por un lado nosotros en Latinoamérica yo creo que no hemos tenido el impacto en conjunto de este tipo de pandemias pero entonces es una experiencia en la que nos orienta a que tenemos que estar preparados a automatizar lo que es el sector sanitario y finalmente el esfuerzo y la dedicación de tener una acción colectiva y coordinada entre la entre la investigación y entre el sector privado y el gobierno en el cuarto en el cuarto lugar ahora cambiando de tema ya después de haber visto esta experiencia del caso de la empresa de Sijen les voy a hablar de la cooperación entre Corea del Sur y América Latina no lo tengo acá pero se los quiero expresar respecto a la historia porque digamos que la historia nos marca a todos y nos dice un punto de referencia desde 1960 y como el profesor me lo explicó a mí porque yo fui su estudiante en 1960 Corea quedó sin nada toda su infraestructura todo después de la guerra de Corea pues básicamente quedaron sin nada empezamos en términos iguales con Latinoamérica Argentina Colombia México con Corea en 1960 y en tan solo 25 años se dio un logro se dio un cambio estructural y hoy por hoy después de que nosotros fuimos ayudamos a Corea en esa guerra que en el caso de Colombia enviamos un batallón hoy por hoy estamos recibiendo la ayuda de Corea esta ayuda de Corea ha sido bastante significativa para todos los países especialmente en la ayuda de los kit de diagnóstico y los insumos sanitarios básicamente la donación que han dado que ha dado el gobierno coreano mediante COICA o mediante otros organismos de cooperación ha sido una donación en equipos y suministros alrededor de 200.000 a 500.000 dólares por país también han ofrecido una ayuda de 50 53 millones mediante el fondo de cooperación económica del BID es decir Corea el gobierno dio estos recursos al fondo y el fondo es quien pues los canaliza para dar esta ayuda a los países latinoamericanos aquí podemos ver la ayuda que ha dado Corea a los países latinoamericanos aquí en la parte de arriba podemos ver la donación de 50.000 pruebas de COVID a Perú en segundo lugar podemos ver la donación de 30.000 dólares a Ecuador para el 28 de mayo también la ayuda de Corea para Bolivia una donación de 550.000 dólares en el caso de Paraguay la donación de 5.000 mascarillas en el caso de Honduras también una donación de 40.000 dólares entonces en conjunto podemos ver todo este apoyo toda la donación y todo el ánimo de compartir la experiencia coreana en la lucha contra el COVID para Colombia en el caso colombiano para abril de este año Corea nos donó 500.000 dólares para la compra de kit de diagnóstico posteriormente la embajada coreana donó 40.000 tapabocas a todos los veteranos de guerra que participaron y a sus familias y lo más significante fue la donación que se dio el mes pasado de 5 millones de dólares aproximadamente 19.000 20.000 millones de pesos que obviamente es una suma bastante significativa dirigida a Bogotá Bogotá digamos que es la zona que más se ha visto afectada en general todo el país pero pues donde más se han visto los casos de contagio estos 5 millones de dólares van a ser para ampliar la capacidad de diagnóstica las prácticas de pruebas los equipos biomédicos para las UCI específicamente en el hospital de Engativá y el fortalecimiento del personal médico entonces aquí podemos ver toda esta ayuda que Corea nos ofreció a los países latinoamericanos y también con el ánimo de compartir la experiencia en cuanto a la contención y al control de este tipo de pandemias finalmente nosotros tenemos unos desafíos que así como los organismos internacionales todos todos los gobiernos han visto que pues los tres esferas son las más importantes de solucionar para el tiempo que tienen que ser coordinadas la esfera económica la esfera social y más importante la esfera del ámbito sanitario eso por un lado son los desafíos como ya les dije el decrecimiento esperado va a ser alrededor del 5,2 y del 7,2% en Latinoamérica pero si vemos por el otro lado la parte positiva es que esto es una oportunidad para nosotros de aprendizaje con Corea para prepararnos a futuros pongamos otra pandemia a un desastre a un desastre natural que nos pueda afectar conjuntamente las oportunidades que nos que han surgido y también que nos nos hacen abrir los ojos en primer lugar es en el tema de integración regional y crear cadenas de valor las cadenas de valor mundial cuando se dieron estos cierres de fronteras o la pausación de la actividad económica en distintos sectores han hecho que nos replanteemos en cuanto a la producción y comercialización de esas distintas cadenas entonces han hecho repensar la teoría económica y también en cuanto a los pronósticos qué tan importante es crear cadenas regionales qué tan importante es no depender tanto de la importación de algunos productos y de dejar las plantas de algunas empresas en otros países sino hacerlo más regional por otro lado en términos de la oportunidad de Corea con Latinoamérica Corea es un grande ejemplo de conectividad digital entonces esto es una ayuda también para agilizar esa conectividad digital que aún nos falta pero que estamos en la tarea también en términos del gobierno en línea y servicios financieros digitales finalmente y no menos importante que nos enseña esta pandemia debemos darle fortalecimiento en las instituciones que se encargan a la prevención y control de enfermedades así como el profesor nos mostraba digamos que es un símbolo una líder la persona que en Corea está liderando por decirlo así toda esta coordinación de políticas que es del KCDC aquí también tenemos que apoyar nuestros organismos o instituciones que se dedican a este tipo de investigación entonces es también para darle una mayor importancia a este tipo de organizaciones que se dedican a estudiar a fortalecer la contención de enfermedades también otra oportunidad que tenemos que tener en cuenta es la preparación esto nos ha demostrado que en todos los ámbitos económicos y también si lo traemos en términos personales tenemos que prepararnos tenemos así como sucede en términos globales una crisis pues finalmente esto es un cúmulo de familias de empresas que todas tenemos que tener como un colchón un colchón de emergencia y que así como sucede ahorita pues va a suceder en el futuro entonces siempre tener ese colchón ese presupuesto de contingencia y suministros médicos entonces esto nos cambia también la forma de pensar en cuanto a la prevención y no menos importante el intercambio de experiencias el intercambio de experiencias ha demostrado que en este caso con Corea tenemos que aprovechar supongamos y miramos el caso de la empresa que les acabé de mencionar que Sillen es un caso que desde el sector empresarial es bastante significativo porque nos demuestra como en tiempos de difícil situación y si todos canalizamos los esfuerzos de los empleados de los líderes del gobierno podemos focalizarnos para solucionar todas todas las problemáticas que se vienen a afrontar gracias y continuamos entonces con cualquier duda o al diario bueno muchísimas gracias a Kelly y muchísimas gracias al profesor Cuad por sus excelentes presentaciones en el orden de esta actividad bueno vamos a antes de dar mis comentarios y ceder la palabra para la clausura de la actividad a la profesora Tatiana Gelbes la editora y directora de diálogos Alada me permito enviarle al profesor Cuad entregarle al profesor Cuad un interrogante de parte de la profesora Lía Rodríguez ella nos dice profesor Cuad respecto a lo relativo al papel de los actores sociales religiosos en la dimensión del virus cosa que ha sucedido también en otros países quisiera saber qué efecto generó eso en la población fueron criticados estos grupos religiosos discriminados etcétera gracias ahora escucha gracias es un tema muy importante también tema tema muy muy difícil si si la cosa el rol de organización religiosa en la sociedad de Corea como he dicho teníamos dos olas primero por secta Shincheonji segundo por la iglesia protestante radical conservadores en términos de primera onda hola ellos tuvieron que colaborar con 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 el gobierno como ellos fuertemente criticados por todos los miembros de la sociedad entonces y también fue más fácil de controlar estaba en la zona de Tegu en una ciudad casi solamente y también hay un liderazgo de esta organizaciones entonces también muchos miembros fueron de de jóvenes de esta secta pero esta vez en la segunda ronda fue cometido por iglesia protestante conservadores combinado con círculo político y prensa conservadores tiene más característica política también miembros no son jóvenes son más vulnerables en su edad de 70 60 y es un tema sumamente interesante el rol social de iglesia de protestante y evangelistas en la en la historia moderna de Corea y básicamente ellos fueron creados y promocionados mucho por los conservadores y también regímenes militares utilizo mucho también el gobierno anteriores en la lucha contra el comunismo en el sur de Corea fundamentalmente es un ideología importante entonces el rol de iglesia especialmente protestante no solamente del rol espiritual también un rol social para políticos y para muchos coreanos la iglesia es una familia entonces pegado mucho a las iglesias protestantes especialmente a los fubilados entonces es mucho más difícil esta vez para solucionar este problema en la pandemia situación estamos criticando mucho pero la segunda ola es más difícil gracias bueno muchas gracias profesor Cuad seguidamente otra interrogante dirigida a los dos panelistas tanto a Kelly Mesa como al profesor Cuad de parte de la profesora Doris Ramírez quien pregunta Corea está en proceso de desarrollar la vacuna contra el virus sí tenemos las compañías actualmente más que 10 compañías están desarrollando las vacunas y también tenemos una capacidad de producción una vez desarrollado entonces lo más importante es cómo producir rápidamente y en colaboración que en otros países y vamos a producir rápido solamente en una compañía se llama SK Bioscience tiene capacidad de producir 150 millones de vacunas al año y también tiene un contrato con otras compañías en Gran Britania y en Norteamérica y para producir las vacunas que han desarrollado de otros países entonces eso va a ser una cadena internacional no sé quién coordina pero coordina entre ellos con más frecuencia creo y entonces una vez tenemos nuevas vacunas de cualquier país eso eso va a ser una alianza internacional creo y una de compañías más interesante en la promoción en el desarrollo de vacuna de parte de Corea es como he dicho SK SK Science ok gracias bueno yo creo que el profesor cuando ya explicó aquellas empresas en las que se están dedicando al desarrollo de la vacuna y quisiera resaltar es más allá del desarrollo es que Corea tiene toda la capacidad de la infraestructura como les demostré y nos demostró este caso de experiencia de Siren que es un caso entre los 40 casos que hoy ya están produciendo en el caso de diagnóstico y para el tema que son las vacunas también pues ya están las empresas que mencionó el profesor Cuag entonces está la infraestructura está el capital humano como les decía y les expuse bastantes personas con bastantes estudios con todo el tipo de investigación y desarrollo que se han dedicado ahorita están focalizadas en el desarrollo de estas vacunas entonces sí la están desarrollando y pues esperemos tenemos fe digamos así pues que la vacuna si bien es una carrera mundial porque todos los días escuchamos que Rusia la está produciendo Estados Unidos Inglaterra finalmente pues estamos esperando que se desarrolle y yo sé que en el caso de Corea del Sur está la infraestructura para desarrollarla entonces sí hay empresas que se están dedicando al desarrollo de la vacuna muchas gracias a los dos panelistas les informo a los participantes que el profesor Cuad nos acaba de compartir en el chat una dirección electrónica donde podemos profundizar verdad y tomar así con mucho cuidado y con mucha pinza toda la información que él nos acaba de dar y que nos acaba de dar también Kelly respecto al desarrollo de la vacuna entonces están muy cordialmente invitados para pinchar ese link y entonces profundizar en ese tema para quienes tienen especial interés en este tema dentro de la pandemia bueno llegamos al momento que en el que nadie quiere llegar al final y al de los comentarios finales yo realmente estoy muy complacida muy complacida por escuchar al profesor Cuad nuevamente agradecida por por la disposición que tiene para establecer estas conexiones con América Latina intercambio académico muy importante habla de la cooperación técnica y la cooperación académica y la cooperación basada en lazos de sinceridad eso es importante y es muy apreciado desde este otro lado del mundo también agradezco muy especialmente a Kelly me sorprende muchísimo y felicito muchísimo que los jóvenes latinoamericanos estén asumiendo un reto protagónico en toda esta situación que ha desorganizado todo el orden mundial que hasta ahora se había establecido entonces estoy realmente muy agradecida y complacida por tenerlos a los dos acá y por ser yo la afortunada para presentarlos y acompañarlos a ustedes a todos los demás también muy agradecidos por aceptar la invitación de parte de Diálogos Alada representada por su directora y editora la profesora Tatiana Gelbes quien ha hecho un esfuerzo realmente titánico para concentrar todas las experiencias de Asia y del continente asiático en este lugar a todos mis agradecimientos a su director representante ahora en Colombia el doctor Jerónimo Delgado y a la profesora Lía Rodríguez quien es nuestra secretaria internacional bueno pasamos entonces a los comentarios finales a los comentarios finales de esta actividad bien planteada de la manera en la que el doctor Cagua y la magíster Kelly analizaron los desafíos y las oportunidades del COVID-19 de la COVID-19 en Corea del Sur y su cooperación con la región latinoamericana podemos decir que la coyuntura que vive el mundo actualmente producto del coronavirus y de sus nuevas cepas deja una lección para los países y las regiones del mundo la primera la necesidad de desarrollar sistemas sólidos de salud capaces de responder a las crisis sanitaria de esta magnitud la segunda la necesidad de sistemas de salud equitativos y el incremento de las inversiones en unidades de respuesta rápidas vacunas y laboratorios y la tercera la obligación de reducir la pobreza por medio de medidas comprometidas estas tres lecciones generan confianza a la población y facilitan la comunicación y el intercambio de información confiable para atender de manera efectiva a la población más vulnerable por estas razones la COVID-19 es responsabilidad de todos el llamado es a la calma sin la desatención e inacción entonces se sugiere continuar con el apoyo en las nuevas tecnologías abordar la pandemia sin dejar solos a y dejar sin dejar solos a los médicos y a los demás profesionales de la salud y no traspasar las responsabilidades entre los gobernantes una respuesta efectiva entonces requiere de gobiernos autoridades médicas y sociedad civil mutuamente responsables con miradas atentas y participativas en pro de las mejoras económicas y de la salubridad que hoy todos enfrentamos es por ello que la combinación de medidas de bioseguridad el uso de las nuevas tecnologías y la responsabilidad particular y comunitaria permitirán reducir la tasa de retransmisión y la mantendrán próxima a cero la crisis del COVID es diferente tanto a las epidemias pasadas como a las crisis financieras y económicas más recientes es un problema global es un problema no discriminatorio y es un problema universal por ende los resultados negativos que se puedan identificar en un país implican menor o mayor bienestar para el resto del mundo el mayor nivel de interdependencia de la economía global así como permite ajustar las exigencias económicas que el coronavirus hoy ha introducido en nuestra realidad humana da la oportunidad para desarrollar un mecanismo sincero de cooperación global sin perder las redes globales de interacción donde las principales economías del mundo dentro de las que destaca corea del sur permite el intercambio de información y asistencia transfronteriza la colaboración transnacional es el único camino que los países pueden tomar para evitar una mayor catástrofe económica y de salud el gran reto es liderar los esfuerzos de cooperación y colaboración basados en la coordinación global es así como para América Latina Corea del Sur representa un líder comprometido en relación a la difusión de información apoyo cooperación técnica para enfrentar la pandemia sus políticas para América Latina se basan en la participación en reuniones técnicas con las principales organizaciones regionales que fijan las reglas y las normas sobre las cuales se establece la dinámica latinoamericana ellas son el sistema económico latinoamericano del caribe CELA y la comisión económica para América Latina CEPAL todas estas estrategias están denominadas bajo una estrategia diplomática de espíritu solidario y de cooperación de parte de Corea de esta forma se han realizado múltiples reuniones relacionadas con este tema uno de ellos es Corea del Sur sobre aprendizajes para la superación del COVID realizado junto al CELA donde aportó y participó el profesor CUAT también la reunión virtual COVID 19 oportunidad de cooperación entre Corea del Sur y América Latina junto a la CEPAL así mismo se ha realizado ha realizado Corea del Sur la difusión de la tercera guía sobre la respuesta al coronavirus la COVID 19 tiempo de pruebas para la resiliencia además de la estrategia para la reestructuración de las cadenas de valor donde se habla de establecer nuevos entornos para el comercio muy importante a nivel regional y a nivel mundial también políticas de producción de medicamentos e insumos operativos a la salud estrategias y opciones de política pública para la inversión sustentable reestructuración del modelo educativo basado en la transnacionalización de la educación que exige un compromiso para la región latinoamericana y finalmente todas las conversaciones telefónicas de alto nivel que ha realizado el gobierno de Corea con países como Perú Colombia Honduras y con los ministros de relaciones exteriores como los del Salvador México Costa Rica Ecuador Guatemala Nicaragua solamente por mencionar algunas pocas estrategias que ha desarrollado Corea en pro del beneficio de aprender acerca de las lecciones que el país que este país ha desarrollado en base a su experiencia con la pandemia adicional a esta estrategia bueno más importante aún o no menos importante son las ayudas financieras a las que Kelly hizo mención con respecto a los insumos de salud en relación a los países de la región bueno representan 4,5 millones de dólares en ayuda humanitaria transferidas y también en dinero en efectivo a Argentina Bolivia Colombia Costa Rica Chile Ecuador El Salvador México República Dominicana Nicaragua Perú también el apoyo que ha estado valorado en 53 millones de dólares a Paraguay Uruguay para el desarrollo de la plataforma y aplicaciones de auto aislamiento todos estos programas de apoyo y donación han acompañado se han acompañado la participación en las negociaciones entre los países y el sector industrial en la compra de kits de testeo para la COVID-19 donde se ha destacado la negociación y la guía de conversaciones por la Cancillería de Corea para las economías de Brasil de Colombia Ecuador y el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Los grandes desafíos son como el profesor Cuba los mencionó el empleo la educación la infraestructura en la era digital el gobierno electrónico la gestión técnica y afianzar todas las actividades industriales con baja emisión de contaminantes al medio ambiente con ello Corea del Sur está dando un claro ejemplo de que las medidas discrecionales y nacionales no tienen cabida frente a la guerra contra el COVID-19 hoy no podemos solos y el primer paso es la solidaridad sincera basada en el avance de los menos adelantados desarrollado por Corea del Sur finalmente y de manera general es urgente un nuevo orden internacional y de verdadero y sincero protagonismo de las organizaciones multilaterales y economías avanzadas hoy más que antes se requiere el equilibrio entre las acciones nacionales e internacionales que involucren a todos los actores dentro de la globalización evitando la superposición entre estos Corea del Sur es un ejemplo sincero y proactivo de este orden internacional necesario y urgente a la vida y el bienestar humano sin más cedo el espacio a la directora y editora de diálogos alada la profesora Tatiana Guelves Rubio para que por favor dé las palabras de clausura al diálogo que hoy nos reunió pero si la profesora Tatiana no nos escucha profesora Lía las palabras de clausura para esta actividad pues le corresponderían a usted muy bien bueno muchísimas gracias a los expositores a todos los que nos han acompañado Satsidi también a la moderadora de lujo todos un verdadero gusto de parte de alada poder abordar este tema con estos expositores felicitaciones a todos muchísimas gracias y quedamos como siempre a disposición de toda otra actividad que quieran llevar adelante con nosotros muchas gracias bueno muchas gracias nos estamos viendo a todos gracias a todos por estar conectados el día de hoy y tener el placer de también compartir la experiencia con el profesor desde Corea gracias gracias y cualquier duda o cualquier pregunta nos pueden contactar a los dos correos que se dieron al final de la exposición y para cualquier información estamos disponibles para ustedes muchas gracias y esperemos como dijo el profesor al final de su presentación nos superaremos todos después de esta pandemia gracias sin duda perdón Tatiana ya superó su inconveniente quisiéramos tu palabra para cerrar la sesión por favor por favor por favor bueno muchas gracias a todos que tenía muchas ganas de escucharte en tu tema gracias por unir este grupo maravilloso profesor muchas gracias por su generosidad de unirse a nosotros en esta sesión siempre su casa la internacional cuando venga América Latina bienvenido esperamos en Argentina en Colombia Venezuela aquí está su casa también en América Latina y bueno tendremos otras sesiones de diálogos les daremos llegar información siempre todos bienvenidos y muchas gracias por unirse a esta sesión bastante nutrida en participación muchas gracias y una feliz noche o mañana profesor de Corea de Corea